que onda que tal amigos como están en este vídeo vamos a ver cómo instalar ios 11 la nueva versión que fue lanzada el día de ayer 19 de septiembre por apple que fue liberada para todo el público para instalar esta nueva versión hay que tomar varias cosas en cuenta primero hay que quitarle el código a nuestro dispositivo revisemos y la batería está más del 50 por ciento porque si está más para abajo al momento de actualizarlo les vamos a dar una notificación diciéndose que su dispositivo está muy bajo para ser actualizado a la nueva versión vamos a desactivar cómo buscar mi dispositivo o buscar mi iphone como hacemos esto para desactivar esta opción vámonos a configuraciones nos vamos a ir a nuestro perfil ya estando en nuestro perfil nos vamos a ir donde dice iCloud y vamos a deslizar hacia abajo y como puedes ver aquí dice buscar mi iphone está activado tenemos que desactivar esta opción y aquí nos va a pedir nuestra contraseña de apple o sea nuestro apple id vamos a poner una vez ya puesto le damos a desactivar esperemos y como puedes ver ahora sí ya podemos proceder a lo que es la instalación de nuestro ios 11 hay muchas personas que esperan a que apple les manda una notificación diciéndote que hay una nueva actualización de software y en este momento vamos a buscarlos por nuestros medios y para eso tenemos que ir a configuraciones nos vamos a general y aquí nos vamos a ir donde dice actualización de software y como puedes ver ahí el dispositivo va a buscar la nueva actualización ya la encontró que es ios 11 ios 11 nos brinda cientos de nuevas funciones para iphone y ipad incluyendo un diseño completo del app store como puedes ver aquí nos dice una reseña de lo que es la nueva versión al momento de darle descargar e instalar pues nos va a pedir nuestro password nosotros lo ponemos y como puedes ver va a empezar a descargarse e instalarse aquí pues tenemos que utilizar para abajo tenemos que leer esto le damos cómo aceptar los términos le damos acá le damos acepto y ahí va a empezar a descargarse la verdad que dura un poco yo voy a pausar el vídeo dura como una media hora no sé pero si es un poco tardado en este momento el dispositivo está descargando la nueva versión ya cuando lo haya descargado nos va a mandar una notificación donde dice que si queremos instalarlo como puedes ver el icono de general ya empezó a girar eso quiere decir que ya se está descargando dice que quedan alrededor de nueve minutos pero conforme va cargando más pues va diciendo que faltan 10 20 40 y así vamos a esperar a que se descargue completamente y ya regresamos han pasado como 8 o 7 minutos desde que empecé a descargar la nueva versión de ios 11 que va a salir o que es liberada desde ya a partir del iphone 5s en adelante pues vamos a poder instalar esta nueva versión así como el 5 el 4 pues de 2 ya quedaron atrás ya no van a ver actualizaciones como el ios 11 como puedes ver ahí ya descargue la nueva versión que es ios 11 primero la descargue y luego la van a instalar automáticamente ahí está verificando la actualización para proceder a instalarse en el dispositivo primero se apaga luego se enciende eso es normal así es que no se vayan a asustar si se les apaga pues ya volverá en sí ya apareció la manzanita yo me acuerdo que antes en el iphone 3 aparecía negro la pantalla y aparecía blanca la manzanita ahora es el contrario aparece blanca la pantalla y aparece negra la manzanita ya empezó a instalarse pues aquí se llevaba otro ratito más vamos a pausar el vídeo y vamos a regresar cuando ya falta poco para instalar los ios 11 trae unas cosas que se podía hacer con el jailbreak yo creo que los desarrolladores se basaron un poco ahí y sacaron unas ideas no todas verdad pero sí sacaron unas ideas del jailbreak lo puse de este modo horizontal para ver si me carga un poquito más pero la verdad creo que no está funcionando esperemos un poquito más tengamos paciencia recuerden que esta versión esta nueva actualización ios 11 va a estar disponible a partir del iphone 5s en adelante por ejemplo el 4 el 5 ya no van a poder actualizar o subir a esta versión ya una vez instalada la nueva actualización ahí me dice que ingrese el código que yo recuerde o no lo hice pero si me a medio me acuerdo que le quite la contraseña pero igual vamos a poner como puedes ver al fondo ya está como muy diferente vamos a presionar y vamos a poner nuestro password dice actualización completada tu iphone se actualizó correctamente unos pasos más y ya estarás listo le vamos a dar continuar aquí nos está pidiendo nuestra contraseña de nuestro apple id una vez ya ha puesto la contraseña le vamos a dar en siguiente esperemos aquí le damos en no compartir ustedes pueden configurarlo de la manera que ustedes quieran yo lo estoy haciendo a mi manera porque es mi dispositivo personal vamos a empezar lo primero que vi fue el icono del app store de mapas es diferente la cámara también está diferente esta es una nueva aplicación que apple nos envió no sé para qué yo más en adelante la voy a chequear haré otro vídeo donde explicaré cómo usar esta versión como puedes ver el centro de control es muy diferente bueno eso es todo en el vídeo espero que les haya gustado si es así por favor regálame una manita arriba si eres nuevo viendo mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y cuando lo hagas activa la campanita de notificaciones y así serás una de las primeras personas en recibir mi contenido yo soy esbaldo nos vemos hasta la próxima chao